Cuando unos ciudadanos... No me de elecciones, por favor. Lo ponen lo que ponen en la camparta. Yo soy miembro del Partido Popular y no tengo por qué aguantar ese texto. Cuando dicen algo ofensivo contra el equipo de gobierno, quiero verle también así. No tengo por qué aguantar ese texto. Quiero verle nerviosa cuando dicen algo en contra del equipo de gobierno también. Además, los mismos que portan la pancarta. Ustedes, muy malas entendederas, no estoy nerviosa. Estoy indignada por su permisividad porque quien ofende al Partido Popular está ofendiendo a mí y a mis compañeros porque somos miembros del Partido Popular. No, señor alcalde. La bala de medir tiene que ser igual.